Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio Hojas y ramas secas fue lo que el siniestro consumió en varios sectores de la Reserva Natural Tomabú en el municipio de Estelí Para evitar que se propagara, convocaron a las fuerzas contra incendios forestales Estamos en la época más difícil, verdad, del tiempo, más seco Y nosotros estamos preparados aquí siempre para atender las emergencias Principalmente los incendios forestales, malezas, todo lo que tiene que ver con los riesgos del tiempo Y precisamente aquí estamos en el cerro Tomabú, en la Reserva Tomabú Y nos hemos encontrado con un incendio forestal, pero superficial en gran parte Porque hay mucha hoja, mucha maleza, mucho monte Ese es el que se está quemando y que nos afecta la regeneración natural Las rondas se hacen para evitar que el fuego pase a la demás área Y entonces después lo demás es cuidar solamente Y se ha logrado Así es, se ha logrado eso Se presume que una persona inició el fuego en la parte más seca Esa mala decisión por poco deja estragos en esta zona boscosa Hay que mencionar que no se registraron habitantes afectados por el humo La verdad que dijeron que el fuego inició por aquí Algún vago pasó y puso fuego Con esta ayuda que viene ahora, ¿cuántos vienen ahorita ahí? Como 20 Como 20, con estas 20 vamos de viaje sobre él Creo, pienso que hoy lo... Hoy se apaga Hoy se apaga Las afectaciones más que todo es maleza seca Es lo que se ha estado quemando Y que nosotros estamos haciendo una labor de vigilancia y una labor preventiva Estamos trabajando con métodos ya que cada uno de nosotros conocemos Y que hemos sido preparados para ello De hacer rondas, de sofocar pues verdad Y también con extinción, con agua, con bombas, mochilas Con todo lo que tengamos pues se está trabajando Después de varias horas de trabajo ardo Los bomberos unidos, miembros del ejército El SINAPRED y COMO PRED lograron controlar el incendio En Estelí, con imágenes de Andrey Romero, les informó Jairo Leyva Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio